Aprobamos otro nuevo pago de ayudas del Plan Resistir, en este caso 41.800 euros que tienen que ver con la convocatoria del sector de ceremonias y celebraciones, que como sabéis ya ha concluido su plazo para presentar en este caso las solicitudes y por tanto estamos ya pagando las últimas ayudas, estamos casi al 100% ya de los solicitantes. En total se han movilizado ya más de tres millones de euros de esta convocatoria, en el conjunto de convocatorias del Plan Resistir superamos ya los 22 millones de euros y estamos ya rozando los 10.000 beneficiarios. Por tanto, ha sido, como hemos analizado, junta de gobierno tras junta de gobierno, un rotundo éxito la convocatoria del Plan Resistir y, como sabéis, el dinero restante que aún tiene el ayuntamiento para destinar, ahora, entre otras iniciativas, también va a ir destinado al Plan de reactivación de Ciudad Vella, que como sabéis es una de las zonas que más ha sufrido, en este caso, la pérdida de afluencia de gente y, por tanto, la pérdida de actividad. Gracias. 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 Gracias.